En el premio de la fraternidad estamos con dos tenis y mesitas que van a estar viajando ni más ni menos para San Miguel de Tucumán para hacer un campamento, en este caso de tenis y mesa integrando, si se quiere decir, ya viendo el puesto a punto para la selección argentina Matías Velarde, felicita Saracho Primero con vos Matías Matías, si viene un gran desafío de cara a lo que será, si se quiere decir, estas tres semanas que tenés de agosto que realmente son muy buenas Sí, pero bueno, ahora vamos a ir a Tucumán voy a tratar de aprovechar al máximo el entrenamiento, con muy pocas necesidades por campamento con los entrenadores de la selección y bueno, después me voy a Buenos Aires para entrenar un poquito para ir al sudamericano de Perú Entraste ahí, si se quiere decir, pero entraste esa era la meta, me imagino Entré, fue muy difícil de ser selectivo en los momentos pensé que no he entrado, pero por suerte pude entrar desde como tercera paleta, lo importante fue entrar Bueno, ahora vamos con, felicita, bueno, felicita en este caso, vos también vas a estar integrando si se quiere decir este campamento y vas con las mejores expectativas Sí, este campamento se trata de los Juegos Olímpicos del 2018 y son tres días que van a ser muy intensos, creo yo creo que todos los entrenamientos los quieren hacer seguidos porque la semana pasada estuvimos acá después en Tucumán y después creo, eso va a Buenos Aires y quieren hacer todos los entrenamientos seguidos Además, clasificaste como el atletivo Así que, bueno, a los dos, desearles lo mejor y bueno, si tienen algo que decir, tienen estos minutos Bueno, pues nada, muchas gracias a vos, Fernando por la discusión de este deporte y agradecer a todas las personas que van a estar a mí y a mi colegio También gracias a todos los que nos aportan y a los que nos han venido Bueno, nos vemos chicos, gracias Chao Gracias a todos los que nos han venido Gracias a todos los que nos han venido